¿Está grabando? Sí, hoy estamos aquí afuera del teatro Sergio Magaña Sí, hoy venimos a ver Chiquita Pingüica Sí, estamos aquí, vamos a entrar al teatro para que ustedes vean el interior del lobby Esa es la obra que vamos a ver Sí A ver, estamos ya entrando aquí al interior del lobby Miren, aquí están todas las placas de los espectáculos que se presentan aquí Sí Y vamos, vamos a lo que sigue, vamos, vamos Reportió por ustedes la rama peluche Vamos, vamos Estamos aquí dentro del teatro Este es un lugar histórico, el teatro Sergio Magaña Con estos impresionantes murales Que no sé de qué año datan, pero son antiguos, son antiguos Sí Bueno, ya, sin más chachara que aburrá Comencemos Córtale, córtale ¿Está grabando? Bueno, ya que nos dejaron pasar aquí a Trabambalina Estamos viendo toda la acción que se desempeña antes de la función Ahí una de las técnicas está cambiando los filtros de luz Aquí tenemos las varas de iluminación Y vamos a dar un pequeño recorrido por aquí atrás Aquí tenemos parte de la utilería Estamos de chismosos aquí, de mequiches Miren nomás la parte de atrás Esta es otra parte del Sergio Magaña Por aquí la entrada y salida de emergencia Aquí tenemos más utilería Por aquí ya llegamos a la otra parte del escenario Aquí Donde se puede ver por aquí Allá está la galería Reportió por ustedes La rama peluche Córtale, córtale Estamos viendo aquí como el calentamiento de las actrices y de los actores La preparación previa a la función Están cantando, están bailando y se están concentrando Vamos, vamos, acción Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!